Músico, músico ambulante, por la calle errante, tocas tu canción. Tienes que buscar el metro, para que te lleve a Plaza Mayor. Sueñas con ser un artista, estar en un disco que suene muy bien. ¿Piensas en aquel ensayo? ¿Por qué llevas arte dentro de tu piel? Músico, desde que empezaste un día, a escuchar la melodía que llenó tu corazón. La asociación Yo Doy, fundada en el 2017, hay ese hoy con motivo también de esta pandemia y no han parado, la verdad es que no han parado desde que se fundó, no han parado a hacer cosas, gente también se ha volcado donando. Pancho también con sus obras de arte, que también, bueno, hay muchas obras que se han subastado y que se han vendido también a favor de la asociación Yo Doy, que ahora Pancho nos va a recordar cómo se fundó y cuál es realmente el objetivo de esta fundación. Hoy han creado aquí, de imprevisto, pues un rastrillo también benéfico para personas que realmente lo necesitan muchísimo, lo han pasado muy mal y lo están pasando mal y todavía esto no ha terminado. Así que hay que ser solidarios y que por un hurillo podemos tener lo que estábamos buscando, fijaros, aquí en este rastrillo. Bueno, Pancho, enhorabuena, porque eres un genio creando, tanto pintando como organizando cosas. Sé que te ayudan también muchas personas y hay que agradecer a todo el mundo, ¿no, Pancho? Sí, la verdad que sí. Y he vendido unos cuadros a unos rusos que la condición era que el dinero era para Yo Doy. Por lo cual triunfo yo como pintor y triunfo a Yo Doy. Vamos a recordar cuándo se fundó Yo Doy y cuál era el objetivo que te llevó a hacer esta asociación. Pues ayudábamos a mucha gente, porque hay muchas familias necesitadas en Marbella y nos estábamos arruinando. Entonces decidimos crear una asociación, yo Doy, para que más personas colaboren, ¿no? Y de hecho, mira, cuántas cosas nos han regalado para vender aquí. Y vuestro objetivo siempre ha sido llenar nevera. Que se me decía, Elena, yo me digo otra cosa. Yo quiero que la gente coma, que tenga su nevera llena y este es mi objetivo principal. La clave es esa, la clave es esa. Llenar nevera, esa familia es necesitada de Marbella y eso es lo fundamental. Que también hemos entrado en el mundillo de becar. Ya hemos becado a una chica, una chica de nota de sobresaliente. Y le vamos a dar, le estamos dando ya de hecho, ya hemos dado agosto y septiembre, 300 euros al mes durante un año para que no deje de estudiar. Iba a dejar de estudiar y no lo podemos permitir, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Ahí también me da muchas veces, decimos, ¿no? Hay que darle la caña para que pesque, ¿no? Y es una manera también de darle una caña y que luego pueda pescar en un futuro, ¿no? Se le abre un porvenir, eso es muy bonito. Pero realmente, ¿cómo has visto tú la situación realmente con la pandemia? Porque decíamos, bueno, hay gente que tienen un suerdo, tienen una paga porque han venido de fuera. Y eso, pues no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de personas que sí, pues han perdido el trabajo, no han cobrado los ERTE? Ya antes de la pandemia ya estaba duro. Había muchas familias que necesitaban ayuda. Y ya con la pandemia es un desastre. Nos llaman a todas horas. Ahora tuve que poner el teléfono en silencio. Es horroroso, ¿sabes? Y tenemos que unirnos y ayudarnos. Porque al final, si no les va mal a ellos, seguro que no nos va mal a nosotros. Ya por egoísmo tenemos que ayudar, ¿sabes? Vamos a hacer un repaso ahora, Pancho, de lo que podemos encontrar en este rastrillo. Un traje de fiesta que nos puede servir para una boda, para una fiesta aquí de Marbella, para esta fiesta. Además con su etiqueta, bueno, que vemos que esto está nuevo sin estrenar. Un vestido que hay de todo, hay de todo aquí. Y una cosa que me ha gustado mucho, Pancho, ha sido tu diseño de bolsos. Y esto que aquí no está en todo, que me has dicho que faltan... Son bolsos divertidos de playa. Y con diseño exclusivo, que no vamos a encontrar otro igual, ¿no? Muy divertido. Y botellas pintadas con calaveras y un tipo Jackson Polo pintado, pum, 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 con la pintura. Bueno, y para una sesión de niños, que hemos visto que hay hasta juguetes, muchas cosas que están destinadas más que nada a los niños. Sí, hay unos bolsos con carrozas de las caravanas de los vaqueros de los indios, ¿no? O sea, cosas divertidas. A ver qué no se va a apreciar. Bueno, pues queda mañana todo el día para venir al rastrillo benéfico de Yodoy. Vamos a decir dónde está y también va a recordar el horario. Sí, la antigua ferretería del metro, aquí en la calle Cascada. Pues aquí estamos. Si vemos que nos quedan muchas cosas, pues posiblemente algún fin de semana más abriremos, ¿no? Pues estupendo, porque ya sabéis que hay muchas cosas. La gente de México donan cosas y es muy importante. Todo viene bien, el dinero, la ayuda para hacer un rastrillo. Pues sea como sea, todo viene bien, ¿no? Son granitos. Un buzón de donaciones. También, ¿no? Para que no quiera comprar nada, pues que haya también donaciones. Y la cosa es llenar muchas neveras. Que nadie pase hambre, que los niños no pasen hambre, ¿sabes? Pues enhorabuena, de verdad, Pancho, porque eres una persona que ojalá te lo pudiéramos clonar y hacer muchos Pancho. No, no, no. Porque la vida sería mucho mejor. Gracias, Pancho. Gracias a vosotros. Nada, que dice Elena de a ver si me clonan, que no hace falta. Yodoy ya ha demostrado que realmente llena neveras, que todo el dinero es para llenar neveras. Y gracias a eso hay muchos voluntarios, que no hace falta que me clonen ni nada, es una tontería. Ya los voluntarios ayudan mucho a Yodoy. Hay mucha gente buena. Esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Venir a nuestro rastrillo de Yodoy, hay cosas muy interesantes, os vais a llevar joyas. Y estamos en la calle Cascada de Marbella, en la antigua ferretería al metro. Bueno, pues ya que estamos en el mercadillo y ya al mediodía ya parece que se va animando y ya están viniendo gente. Vamos a preguntarle aquí a una señora que hay aquí mirando también algunos trapitos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de dónde es usted? De Madrid. De Madrid, ¿y qué es usted? ¿Aquí? Pues vamos dando un paseíto por Marbella. ¿Cómo se me ha enterado usted que estaba aquí este rastrillo? Pues por una amiga que tengo, que me dijo que viniera a echar un vistazo, que esto es para ayudar a la gente y que es una buena obra. ¿Y qué tal? ¿Le ha mirado esto ya algo que le haya gustado? Ya he cogido cosas, cositas. Sí, bueno, bueno, lo recomiendo. Lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Pepa. Pepa, encantada. Encantada. Bueno, vamos a ver, va a lo que tal otra señora que está aquí ya, bueno, o mujer prevenida, vale, por dos. Mirando ya para el invierno, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Ya mero, ya está el invierno aquí, así que por eso he venido y como los precios están muy buenos porque están entre un euro, dos, tres, pues digo, me voy a ver si me llevo esta chaquetilla que está a cinco. Creo que hay muchas cosas, ¿le ha dado usted tiempo de verlo todo o todavía le queda por ver? Recién acabo de llegar, así que bueno, sí, sí. ¿Me recomendaría usted que viniera la gente a ayudar a ello hoy? Yo creo que sí, porque es una buena causa, hay gente que a lo mejor no tiene para comer y esto realmente que ayuda mucho. ¿Cuál es su nombre? Liliana. Pues encantada y que bueno, pues que disfrutes la compra, que aquí disfrutamos mucho las mujeres comprando. Yo ya llevo, ya llevo, bueno, te dejo que mides, te dejo que mides aquí las cosas que llevo, grandes oportunidades y que están en muy bien estado. Hay cosas con etiquetas como hemos visto antes, o sea que hay de todo.